Hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré Soñando en regresar, recuérdame Aunque tenga que migrar, recuérdame Si mi guitarra oyes llorar, ella goza triste, canta, te acompañará Hasta que en mis brazos estén, recuérdame Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es lo que dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando, que te recibo aguanto Y así estoy cerrando Que me encuentro un poco loco Que me encuentro un poco loco Y tu mente que despega Tú siempre con mi rea, con mi cabeza juega Todo es un poco loco De mi persona comece que despega Que me encuentro unadera que recuérdame Loco Te ileg Integra Soy fan of mine Que te ilegal Si no ven Te ilegal No Amor ¡Gracias!